La Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer la detención de 11 falsos autodefensas fuertemente armados en el municipio de Siracuaretiro. Todos los detenidos son del sexo masculino con edades que fluctúan entre 26 y 57 años. El armamento que les fue asegurado consiste 22 armas de las cuales 10 cortas, 3 de calibre 9 milímetros, una calibre 45, un calibre 380, un calibre 25, 3 calibre 38 Super, un revólver calibre 38 especial y 12 armas largas, 9 carabinas, 2 calibre AK-47 y un calibre AR-15. Asimismo, 160 cartuchos útiles de los cuales 23 de 9 milímetros, 8 calibre .22, 8 calibre 38 Super, 17 calibre 38 especial, 15 calibre 30x30, 3 para escopeta calibre 20, 9 calibre 3006, 37 calibre .223, 25 calibre 7.62, 7 calibre .45 y 8 calibre .380. También portaban 11 cargadores de los cuales 1 para 30x30, 3 para 9 milímetros, 1 para .380, 3 para 38 Super, 1 para .25, 1 para .223 y 1 para 7.62 y de igual forma les fue asegurado un vehículo marca Ford tipo Lobo, doble cabina, modelo 2008, color blanco, con placas de circulación NP-06-530 de Michoacán. Los detenidos fueron llevados junto con las armas a la delegación de la Procuraduría General de la República. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.